...terricolar, mirad que bonita está la huerta ahora en verano... ...mirad que berenjenas listadas estamos recolectando... ...siempre aquí se ha plantado huerta... ...es la vega del río Jarama... ...y es una vega que está entre Mejora del Campo... ...y Belilla de San Antonio... ...es un terreno arenoso, arcilloso... ...pero tiene unas características que sobre todo para la huerta... ...y para el tomate es excepcional... ...vemos que tampoco las plantitas... ...pues no son unas plantas perfectas... ...no utilizamos ningún tipo de pesticidas ni de herbicidas... ...pues veis hierbas por todos los lados... ...pero las plantas crecen perfectamente... ...y dan unos frutos maravillosos... ...ahora mismo tenemos un pedido desde el chef Agus Herrera... ...y vamos a iniciar la recolección... ...¿me acompañáis? ...y las nubes y persiguiendo... ...Juana Félix, ¿qué tal? ...que hoy me he venido al campo aquí a cocinar contigo... ...qué bien, qué maravilla, Agus... ...ya tenemos aquí los productos... ...la remolacha recién recolectada... ...nos falta el tomate, el pepino... ...y ya tenemos todo para el gazpacho... ...que te echo una mano y te ayudo si quieres... ...estupendo, sí, muchas gracias. ...Juana Terricola, pues ya estamos aquí... ...después de haber estado recolectando... ...nuestras verduras, la huerta... ...y hoy vamos a hacer un gazpacho... ...lo que el protagonista va a ser la remolacha... ...usamos la remolacha no sólo por el sabor... ...que también, sino por las propiedades que tiene... ...porque es rica en vitamina C... ...también rica en hielo... ...y al estar las dos juntas... ...es con lo que se absorbe mejor... ...y ahora os voy a contar una curiosidad... ...cuando las cortamos... ...tienen unos círculos en el interior blancos... ...este círculo es por los azúcares... ...que tiene la propia remolacha... ...y es la que le da ese toque un poquito dulce al gazpacho. Vamos a utilizar la remolacha... ...que ya la tenemos pelada y cortada... ...y hirviendo... ...y mientras vamos a ir picando... ...pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo... ...pepino, cebolleta, ajo... ...y cómo no, para un gazpacho, tomate... ...la variedad morruna de aquí de Madrid... ...que está investigando Limigra... ...y la característica que tiene... ...que va muy bien con este gazpacho... ...es que es muy ácido... ...y que tiene mucha carne y poca semilla... ...eso lo que le da... ...es una textura más emulsionada al gazpacho... ...y menos acuosa. La segunda parte va a ser la guarnición... ...que en este caso... ...está un poco inspirada en los árabes... ...que pasaron por Andalucía... ...y lo que vamos a hacer también es un poco aprovechar... ...el producto como es la remolacha... ...las hojas de la remolacha... ...las hemos cortado y ahora las vamos a cocer... ...un minuto, para hacerle un relleno... ...con requesón, comino, avellana... ...un poquito de vinagre y la miel... ...y también tenemos las propias hojas... ...que las hemos secado directamente al sol... ...para darle un toque crujiente al plato... ...y ahora lo que vamos a empezar es... ...con un poquito de queso abajo en la base... ...ponemos el rulito de la hoja de la remolacha... ...relleno de esa misma mezcla de queso... ...un puré que hemos hecho con remolacha... ...y un poquito de maonesa... ...para que tenga esa textura cremosa... ...unas esferas de aceituna... ...una hojita de la remolacha deshidratada... ...que ya tenemos de antes... ...un poquito de pan crujiente... ...y por último ya el gazpacho de remolacha. ...bueno terrícolas, con productos de temporada de la huerta... ...tenemos este plato fresquito. ¡Suscríbete al canal!